Ya que me preparé para ese momento y gracias a Dios las cosas no salieron. Todos aportamos el granito de arena y así salió la victoria, que es lo más importante. ¿Cómo estuviste trabajando hoy en el montículo? Estuve trabajando mayormente con el control. Gracias a Dios me sentía bien y pude localizar mi recta y después mi picheo rompiente. Pienso que lo más importante que fui a hacer es hacerle agresivo con los bateadores y eso me dio el resultado. Gregory Polango, tengo hoy tú un cuadrangular en el primer episodio. Y prácticamente eso fue lo único que te pudieron hacer los leones del escogido durante toda la jornada. Sí, pienso que ya tenía dos sábados, Pimerini, quise, tú sabes, darle strike ya que le había caído por abajo. Pero bueno, es un gran bateador y me pudo conectar ese batazo. Pero nada, seguimos adelante, el equipo mío respondió y si respondió yo tenía que responderle también a ellos y eso fue lo que hice. La última vez que viniste al país estuviste lanzando del otro lado, estuviste lanzando con el escogido. ¿Qué tal ahora con el Licei? No, del Licei para allá no hay más nada. Yo pienso que el Licei es un gran equipo y aquí voy a estar por siempre en el Licei. Dile, ¿es pensaste tú que podías llegar hasta el séptimo episodio o en el sexto Inning Offerman te dijo alguna institución especial? No, lo más importante que yo me siento y me siento contento y orgulloso es la confianza que me han brindado el cuerpo de dirección. No, nunca me dijo, solo me preguntó si estaba bien, yo le dije que sí y él me dio la oportunidad. Yo pienso que me metí en problemas cuando salí para el séptimo Inning, pero al darme esa responsabilidad y no ver que salió, yo dije para dentro de mí que yo tenía que resolver el problema y gracias a Dios salió. Tiré el picheo que tenía que tirar adecuado a motoristas y salió el rol de para doble play, que eso es lo más importante. A veces no solo ponchar, sino que hagan contacto y así los jugadores pueden hacer su jugada.